¡Mi panza! ¡Me duele! ¡Auxilio! ¡Ambulancia! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás diciendo que te duele la panza? ¿Qué pasa, Poncho? Es que me duele muchísimo la panza. Siento que en cualquier momento me voy a desmayar. Ay, Poncho, ¿comiste algo que te pudiera hacer daño? ¿Qué comiste, Poncho? ¿Comiste algo malo? ¡Guau! ¡Cuántos dulces! ¡Me los comeré todos! ¡Nací para comer dulces! ¡No, Evo! No recuerdo haber comido nada malo. ¿Estás seguro, Poncho? Porque a veces, aunque no sea malo lo que comamos, si lo comemos en una cantidad así muy grande, o sea, en exceso, si lo comemos muchísimo, nos puede hacer daño, Poncho. Los excesos son malos. ¿Cómo así? ¿Qué son los excesos? Ay, los excesos, como te repito, es cuando alguien come muchísimo, Poncho. Muchisísimo y en mayor cantidad. O sea, cuando ya te llenaste y comes de más, o cuando estás jugando en tu teléfono por horas y horas y horas y horas, Poncho, eso es un exceso. ¿Sí? Evo, y si yo comí muchísimos dulces, fue un exceso y por eso me duele la panza. Por eso te duele la panza, porque no te comiste solo un dulce, Poncho. No te comiste solo uno, ¿verdad? No. ¿Te comiste mucho? Sí. Ay, Poncho, entonces sí fue un exceso. Si te comes muchos dulces así, pero muchísimo es un exceso. Sí, sí, Poncho. Y tienes que cuidar tu cuerpo. Acuérdate que nuestro cuerpo es muy valioso porque somos héroes. Y Dios nos manda que cuidemos nuestro cuerpo libres de excesos, Poncho. Es cierto, Evo. Todos los excesos son malos. Héroes, no coman muchos dulces. Les dolerá la panza muchísimo. Sí. Héroes, acuérdense que todos los excesos son malos. Sí, Poncho, gracias por decirle a los héroes eso. Pero ya se te va a quitar el dolor de panza, tranquilo. ¿Ores por mí, Evo? Sí, sí. Tranquilo. Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete para más aventuras! Sí, aquí abajo. ¡Suscríbete!